hola amigos bienvenidos nuevamente a este canal jc ecosistema vamos a tratar de hacer un vídeo para mejorar un poco las respuestas que hemos estado dando cuando hablamos de que la energía infinita no existe y no existe y después pusimos esto si funciona esta máquina si funciona pero no es energía infinita yo acá le voy a mostrar miren este caso le puse un un ventilador porque este ventilador que ustedes están viendo ahí y lo lleva perfectamente ya lo vamos a ver funcionar en este caso yo tengo una batería de 12 volt en el caso anterior yo le había puesto 24 volt lo voy a hacer andar para ver cómo se puede la hélice ah está levantando un poquito más tiene bastante fuerza tiene bastante fuerza pero no es energía infinita y el resorte vamos a explicar con respecto porque pongo el resorte si le sigo poniendo corriente cada vez va a acelerar un poco más ahora voy a explicarle lo del resorte pero acá se lo voy a explicar por qué efecto hace el resort bueno yo le voy a explicar porque lo del resorte en realidad pusimos el resorte para explicar que el otro sistema que estaba lleno del resorte tres resortes cuatro resortes no tenía energía porque porque se consume la energía el resorte necesita energía para extenderlo y después te devuelve la energía es cero el resultado incluso devuelve un poquitito menos de lo que uno le aplica para acelerar pero qué pasó con esto como hay un momento muy largo entre la acción del pistón y el retorno al nuevo ciclo que es éste en ese en este momento el resorte le ayuda y tiene más torque tiene un poquito más torque en bajas revoluciones porque el resorte en esta posición donde el electroimán está muerto y depende solamente solamente de la inercia del volante el resorte B me ayuda ahora por supuesto cuando el electroimán acciona tiene que vencer la fuerza del resorte y empujar al volante pero después el resorte me la devuelve en el momento donde el electroimán no está funcionando quiere decir que es positivo para que tenga mayor torque esto lo dejamos ahí vamos a hablar de eficiencia porque muchos dicen no tiene eficiencia sí estoy de acuerdo que no tiene eficiencia porque no tiene tanta eficiencia o no tiene eficiencia porque el electroimán consume energía pero vamos a ver sin consumo de energía esto no funciona ustedes vieron que hasta la paleta del ventilador se la llevaba bueno con una batería de 12 horas vamos a hablar de lo que es la eficiencia en un en el pizarrón voy a ir al pizarrón y vamos a explicar cuál es el principio de la energía en todas las máquinas la energía que se aplica siempre es superior a la que te puede devolver por ese motivo no existe el movimiento de acción con el perpetuo siempre hay que consumir una energía el universo entero se está consumiendo es pura energía que se está consumiendo en realidad no se consume sino que se va transformando en distintas cosas en este caso vamos a hablar del rendimiento que hablaban mucho el rendimiento el rendimiento tiene que ver con la energía que uno aplica y la energía que te devuelve el sistema por ejemplo la energía aplicada siempre es mayor que la energía siempre es mayor que la energía siempre es mayor que la energía pongámosle así le vamos a poner supongamos que este es el motor del cual le estamos hablando de la eficiencia ya le dije ya le dije si fuera todo resorte olvídense no funciona porque no hay energía es la misma que el resorte devuelve la que damos en el principio cuando impulsamos a la rueda o hacemos que el resorte se estire la energía que yo aplico acá al electroimán siempre es mayor que la que me devuelve que quiero decir con eso que no se puede poner un eje y poner acá un alternador un alternador con una polea y esto es alternador alternador o generador vamos a poner la palabra generador para que sea más más genérico generador la energía que aplicó siempre es mayor que la que me da el generador que la energía útil que me da el generador porque porque acá hay pérdida las pérdidas están en el rozamiento de los sulemanes en el impulso que le damos al volante en el sistema de biela y todo eso entonces si aplicamos supongamos un watt vamos a hacer un disparate va a ser siempre menor a lo que me va a salir de este lado va a ser cero coma vamos a hacerlo muy alto el rendimiento cero coma siete cero coma siete si aplicamos un watt vamos a tener cero coma siete porque porque el otro tres cero tres se va en el de en los movimientos entonces para que esto sea más eficiente si bien estoy largando pulso que habría que probar nunca el generador me va a producir otra vez un watt para retroalimentar supongamos que logre producir un watt supongamos que nunca se puede un watt de este lado y un watt de salida podríamos realimentar así y esto quedaría andando es imposible porque es imposible un señor llamado carnot carnot hizo un un planteo sobre la energía de una máquina dice que no hay ninguna máquina más eficiente que la que sea reversible que significa reversible esto que la energía aplicada se pueda invertir y que se generaría un movimiento volvamos a las leyes de la termodinámica explicada en forma bastante precaria pero es esto ninguna máquina se retroalimenta se retroalimenta máquina motor tiene que ser igual a máquina generador a máquina generador si fuera así esto se mantendría funcionando pero según carnot y según la realidad y los empíricos esto nunca genera lo que va a consumir este motor porque porque hay pérdidas como le expliqué y un montón de cosas extra la fricción del aire la fricción de los elementos la biela que es un movimiento alternativo en el caso de un motor convencional ahora le voy a explicar el movimiento tiene las bobinas acá y los electroimanes hacen el mismo sistema pero no usa biela y esto tiene más rendimiento porque no tiene que cambiar la posición del pistón ni nada lo voy a explicar acá en este motor este es un motor convencional que tiene distintas bobinas tiene distintas bobinas una acá la otra siguiente la otra siguiente y acá están conectadas todas las bobinas una detrás de otra yo le voy a poner corriente acá acá abajo hay un campo magnético cuando este electroimán que tiene cada uno son varios electroimanes en esta forma no necesita biela un motor convencional estos son dos cables con positivo y negativo yo lo voy a poner en el colector y lo voy a hacer girar y va a ver que tiene más rendimiento que la biela a ver tengo que buscar el punto porque no puede ser cualquier lugar tiene que coincidir con la bobina que va pasando por abajo la chispa no le vamos a dar bolillas se ponen unos carbones y listo es para que ustedes vean eh vieron como funciona como el rendimiento podríamos decir que es mayor porque no tiene movimiento alternativo voy a ver si puedo probarlo de nuevo si le busco el punto justo es mucho más rápido bueno ahí está ves el punto que significa que agarre justo la bobina que está pasando por abajo acá para que después tome la otra y tome la otra y así sucesivamente esto es un motor convencional de corriente continua y lo que yo hice era un motor de pulso con pistón que por supuesto tiene un poco menos un poco de bastante menos de rendimiento pero era una posibilidad porque porque el electroimán consume la fuerza que hace el resorte nos da la fuerza que hace el resorte más la fuerza que necesitamos para el ciclo y como dije recién el resorte me devolvía me ayudaba al al volante en realidad si saco el resorte va a andar igual lo que pasa que tiene más torque con el con el resorte porque si bien consumo más para tensionar el resorte y para mover el el volante después me lo devuelve siempre devuelve un poquitito menos pero me lo devuelve en un momento donde el pistón no está accionando en el espacio blanco donde el pistón tiene que volver al ciclo primario volviendo a lo que es rendimiento los motores de automóvil tiene un rendimiento del 30% como entonces tiene un rendimiento muy bajo un motor de automóvil si si nosotros hacemos una cuenta cuánta energía le estamos aplicando con respecto a lo que produce los litros de nafta y cuánta energía estamos saliendo tiene muy bajo el rendimiento está cerca del 30% no llega nunca al 100% llega al 30% el rendimiento de un motor ciclo auto que es el motor de un automóvil ¿por qué? porque hay una gran parte que se pierde como energía de calor por eso usas radiadores o refrigerantes que se tiene que enfriar sí o sí cuántos de nosotros no hemos tenido la experiencia de que nos hemos quedado sin agua y el motor pum se vuela ¿por qué? porque no podemos disipar esa energía esa energía de calor que genera y se pierde prácticamente es la pérdida que tenemos y tenemos más del 70% en general de pérdida pero como es un motor pequeño y le metemos más combustible no nos interesa el rendimiento sino el funcionamiento un señor llamado Stirling diseñó este motorcito que ustedes ven acá y resulta que este motorcito tiene un rendimiento altísimo está cerca del 70 al 80% totalmente al revés de lo que es un motor del ciclo auto de un automóvil ¿por qué le digo eso? porque la cantidad de calor que yo aplico acá se traduce casi el 80% en el movimiento vamos a esperar que se caliente un poquito vamos a esperar que se caliente un poquito mire todavía está frío pero este sistema tiene más rendimiento que cualquier motor lo que pasa que no se utiliza en los automóviles porque es muy pesado para lograr la potencia porque rendimiento y potencia no es lo mismo rendimiento significa lo que gastamos con lo que nos da que nos brinda esto es una cosa muy interesante mire la cantidad de rendimiento que tiene con el poquito calor si hacemos una cuenta energética de la cantidad de calor con la cantidad de movimiento tiene un alto rendimiento y fíjense en otra cosa yo lo voy a sacar y va a seguir andando con ese poquito calor que quedó en el cilindro me sigue haciendo funcionar mire el rendimiento alto que tiene está aprovechando hasta el último momento de calor mira ahí baja todavía y todavía no se enfría yo lo voy a volver a calentar este motor fue el que más rinde incluso se usa en energía solar y también lo están usando en submarino en submarino atómico en realidad el submarino atómico lo que hace es producir calor después hay que llevarlo a un movimiento mecánico que es el movimiento de las hélices y lo que tiene de atómico es justamente el calor pero como se traduce para no llevar vapor ni llevar nada en un submarino que va sumergible se hacen motores estables mire esto en vez de ser una llama es energía atómica que produce calor en realidad la energía atómica es una fuente de calor que tiene una gran duración bueno amigos lo que hemos visto que el rendimiento no tiene nada que ver con la potencia sino lo que necesitamos para hacerlo funcionar y lo que nos da siempre siempre la máquina que más rendimiento tiene nunca va a llegar al 100% al no llegar al 100% por lo que estudió Carnot y el ciclo que dice Carnot que es imposible la mejor máquina es la que te devuelve el 100% de la energía que vos estás gastando no existe ninguna al no existe ninguna no hay movimiento perpetuo ahora yo a la máquina de resorte famosa si bien hicimos una especie de comedia fue porque mucha gente inventa cosas de que eso funciona no funciona a veces ponemos directamente no funciona directamente a las contestaciones no funciona y la gente no los quiere entender o cree que no queremos explicar no funciona porque siempre lo que se gasta es mayor a lo que la máquina nos puede dar por una cuestión de desgaste de aire de los movimientos de lo que sea la máquina mejor es la que produce el 100% no hay ninguna máquina por ahora ni sé en la en la física cuántica no existe el universo se está transformando y va gastando energía es una energía que existe y se gasta el motor Stirling este que vimos recién es el motor que más rendimiento tiene pero para usarlo en un automóvil necesitaríamos un motor muy voluminoso o con distinto tipo de construcción que se pueda poner en un auto y necesitaríamos una fuente de calor también una llama algo así que es poco práctico por ahora en los submarinos se están utilizando con energía atómica si no necesitaríamos un motor de vapor y hay consumo de agua y todo eso en el caso del motor eléctrico ustedes vieron que es de mucho rendimiento también porque no tiene más que girar sobre un sistema de rolemanes no hay biela por eso se dejó de usar el motor de pistón de magnético espero que haya entendido todo este proceso los distintos motores que es lo que es el rendimiento no es potencia el rendimiento es vuelvo a repetirlo aunque le parezca que repito mucho es lo que entra con respecto a lo que sale como no hay ninguna máquina de 100% de efecto de rendimiento no se puede hacer la energía infinita no hay retroalimentación esas son las leyes de la termodinámica tienen otro color horario pero se la explico así para que lo entiendan la gente que cree que no sabemos se equivoca sabemos bastante hasta la próxima y mucha suerte y por favor denle like y comenten que es lo que nos interesa y suscríbanse porque del 92% de la gente que nos ve no está suscrito una lástima hagan la posibilidad de suscribirse para que nosotros tengamos más alicientes y el canal levante un poco más arriba gracias y no se olviden lo que les dije saludo y suerte es lo que les dije Gracias.